Buenas amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en el Valle del Cocorá, estamos acá en Salento y bueno, disfrutando de este maravilloso paisaje. Hoy si pueden apreciar las palmeras que es el árbol nacional de Colombia. Hay una cantidad, es el árbol significativo y por acá esas palmeras son emblemáticas porque por lo menos tienen casi 200 años. Cada niño que tiene la palmera demora más o menos un año en crecer. Entonces, pueden apreciar ahí. Obviamente las que están más altas tienen más o menos de 150 a 200 años de antigüedad. Sin hablar viene el idioma. Entonces, puedes mirar ahí y apreciar. El idioma. Perfecto. Entonces sigamos el recorrido. Esta es la palma de cera, como la pueden ver acá. Es inmensa. Como ya les dije, que es el árbol nacional de Colombia. Si ven aquí cada anillo, cada anillo representa un año. Un año de crecimiento es esta parte. Para que distinguen y calcule más o menos qué edad puede tener, por ejemplo, esta palmera. Entonces, es impresionante. Hay una cantidad, hay muchas. Y aquí, en esta palmera, habita un ave, un ave muy peculiar, que es el loro oreje amarillo. Que de hecho está en peligro de extinción. Y ese lorito hace su nido allá en la parte más alta de la palmera. Entonces, esperemos poder encontrar el periquito para poder sacar buenas fotos ahí. Aquí podemos, amigos, apreciar esta hermosa vista. Si ven las nubes, cómo van pasando por la montaña. Impresionante. Se siente muy, pero muy delicioso hasta acá. Es un paraíso. Muy recomendado para aquellas personas que no lo conocen y no son de acá. Entonces, aquí podemos apreciar los anillos de la palmera con mayor claridad. Entonces, si ven, es impresionante. Extremadamente alta. Hermosa. Hay un viento muy delicioso que viene bajando de la montaña. Se siente. De pronto, por acá ustedes no pueden escuchar. Muy hermoso. La entrada a este punto, a este punto aquí del valle, que son, sus circuitos son varios puntos, varios miradores. Creo que son tres. Cuesta tres mil pesos colombianos y aproximadamente un dólar. Muy hermoso. Bueno, vamos a continuar con la caminata. Y seguimos el recorrido por este hermoso lugar. Estamos en el primer mirador, Viewpoint, se llama. Está a 1.7 kilómetros de la entrada que ya vimos ahorita. Entonces, si pueden ver acá, se ve una vista hermosa, hermosa, de todo el valle. Hay un río que baja. Aquí abajo, desde aquí se escucha el río. No sé si de pronto aprecien o pueden escucharlo. Y estamos, amigos, en la búsqueda del loro, del lorito. No lo hemos podido ver. El orejo amarillo. Orejo amarillo, sí. Entonces, tenemos, sí, hay esperanza que podamos encontrar al lorito. Y bueno, se ve una neblina que viene de la montaña acá, muy hermosa. Se siente, está frío. El clima sí está, está bastante frío. Muy hermoso acá. Y aquí hay menos, bueno, sí que sí hay algunas. Sí hay menos palmeritas, menos palmas de cera. Hay una finca allá en el fondo, muy hermosa. No, está muy, está espectacular esto acabado. Y vamos a continuar al siguiente mirador, el Viewpoint 2. Que creo que está a dos kilómetros más arriba. Y la vista yo creo que va a ser mucho mejor allá arriba, amigos. Yo sé que sí, va a ser mucho mejor. Y la vista yo creo que va a ser mucho mejor. Y la vista yo creo que va a ser mucho mejor. Bueno, amigos, estamos aquí ahora en el mirador Viewpoint 2. Somos más o menos 4.5 kilómetros de cuesta arriba. Está muy hermoso el paisaje acá también. No escucha río allá en el fondo. Todavía está la neblina. Hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Muy hermoso. De verdad que les recomiendo este sitio para que se desestrese, se conecte con la naturaleza, con la fauna y flora, este lugar, este lugar maravilloso de Colombia, ubicado al sur del departamento de Antioquia, exactamente en el departamento de Rizaralda... ¿En Quindío? En Quindío, exactamente. Estamos en Quindío. La ciudad principal acá es Armenia. Estamos creo que a unas dos horas de Armenia. Esto está lento, amigos. Y seguimos, vamos a avanzar al mirador número 3 para otra vez volver al punto de retorno. Bueno, amigos, como podemos apreciar, llegamos ya al punto final aquí, de este recorrido tan espectacular. Aquí vemos una casa muy bonita. Hay muchas flores. Lo pueden apreciar acá. Y una vista estupenda, acá de la montaña. Hay un pico bien alto acá. Y podemos seguir observando. Todas las flores tan bonitas que ahorita se ven aquí. Lo pueden ver. Ahí pueden escuchar el canto de los pájaros. Lo que no se escuchar, lo que está viendo, es así. Toma, lo que se escucha. Hay un pico bien alto acá. Y también, vamos a escuchar el canto de los pájaros. Y aquí vemos, papá, me介 un poco más. Vamos a escuchar el canto de los pájaros. Vamos a escuchar el que nos vemos. Vamos a escuchar el canto de los pájaros. Lo es un pájaros. Vamos a escuchar un pecado. Estamos acá, bueno miren amigos Este punto, hay un puente muy bonito acá Muy artesanal y están pasando los caballos Estamos por acá En esta parte tan bonita Hay un río aquí Vamos a proceder a pasar con mucho cuidado Ahí, acá Este puente Vamos a ir step by step Step by step My friends like a baby, you know Amigos, este es el famoso plato de acá de Salento Este es el tremendo patacón Este patacón Es muy delgadito, muy crocante Y estamos con este acompañador Cada de la lilapia Con leche a laquillo Y con camarones también ahí Super delicioso Este plato está costando 20.000 pesos En este restaurante Y más o menos son 7 dólares Entonces somos amigos que disfrutar De esa camioneta de Salento Está de 7 veces más o menos Por los miradores de acá de Salento Entonces ya Bien merecido esta Deliciosa y espectacular comida Que vamos a disfrutar A mí que se la recomiendo Muy recomendada Nos vemos Chao Chao